En las últimas horas, un choque entre Isabela Santiago y Sandra Muñoz se dio en la cocina de la casa de los famosos Colombia, esto debido a la porción de comida que se estaba sirviendo. La reina de belleza Isabela Santiago le sirvió una buena cantidad, ya que desconocía cómo se estaba administrando de acuerdo a las provisiones. Ante esto, Sandra Muñoz precisó que servían poco debido a que era lo único que había. La situación marcó el punto de inicio de quiebre de Isabela Santiago, quien se fue al baño a la casa de los famosos Colombia a llorar desconsoladamente, pues consideró que no era forma decirle las cosas. Isabela Santiago terminó llorando delante de Isa Sierra, quien le escuchó cada una de las palabras, pero minutos después se apareció en la habitación para contarle a Sandra Muñoz la situación. Y tal parece que sus palabras no fueron bien vistas por los televidentes de la casa de los famosos Colombia, por lo que en redes sociales no han parado de reaccionar al respecto de este choque. Comentarios como Isa Sierra también se está ganando su nominada y aquí no hay Reina del Sur que la zarbe. Isa Sierra es doble filo. Isabela se desahogó con Isa y la dejó atorada. ¿Qué necesidad con Sandra? Isa Sierra me gustaba, pero poco a poco va dejando de gustarme la pequeña por si sañosa. ¿Ustedes qué opinan de esta actitud? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.